En el estado de Mérida, la alcaldía del municipio Alberto Adriani ejecuta un plan de reasfaltado y bachero en El Vigía, capital de esta jurisdicción andina. Bacheo, corrijo. Según el alcalde Lisandro Segura, son varios los sectores beneficiados con este proyecto que busca mejorar la vialidad de El Vigía, ciudad considerada como la capital económica del estado. Bueno, este es el plan del 2023, que estimó aproximadamente entre 2.300 a 2.500 toneladas. Luego de salir de estos bacheos, de estas nivelaciones, de curar algunas calles urbanas, nos vamos con las restantes 1.100 toneladas para la parroquia Rafael Pulido Mendoza. A propósito de la época de lluvias, trabajan en materia preventiva para minimizar los efectos de las precipitaciones. Terminamos de recuperar todo el canal por donde circulan las aguas negras de los sectores Cantarrana 1, 2 y 3 de la población de Los Naranjos, que es la capital de la parroquia foránea, José Nucete Sardi, y que tiene frontera o comunica con el estado Zulia. Allí teníamos un grave problema porque la falta de mantenimiento por más de 25 años de este canal de aguas negras lo había colapsado y las cloacas se estaban devolviendo por los baños y las cocinas de las familias de estos sectores. Según el Burgomaestre, los recursos por ingresos propios de la municipalidad son invertidos en mejoras de las diferentes parroquias que conforman este municipio. El alcalde señaló que también trabajan en la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias desde los últimos meses, así como también se mantienen atentos ante cualquier eventualidad que pueda presentarse, producto de las precipitaciones. En la cámara de Agustín Volcán, es Elvis Rivas, Globovisión. Del estado Mérida nos movilizamos al estado portuguesa, donde la alcaldía de Guanare efectuó la dotación de insumos eléctricos y luminarias para la recuperación del centro de alta tecnología Los Próceres. El alcalde del municipio de Guanare, Oscar Novoa, junto a representantes de la comunidad del sector Los Próceres, realizó la entrega de materiales para la rehabilitación de todo el sistema eléctrico y alumbrado interno y externo del centro de alta tecnología. Un solo equipo, el equipo de Nicolás Maduro, de nuestro gobernador ejemplar primitivo sedeño y del poder popular. Aquí estamos entregando los materiales para la rehabilitación de todo el sistema eléctrico interno y externo de este importante centro de salud que va a llegar a servir a todos los guanareños y guanareñas, porque nosotros estamos gobernando, obedeciendo el pueblo. La dotación fue realizada en el marco del plan de rehabilitación integral de este centro de salud pública, en donde ya se han completado otras dos etapas en lo que comprende la rehabilitación de paredes y la impermeabilización del techo. Una vez concluidas las reparaciones del resto de las áreas del CAC, se incrementará la capacidad de atención gratuita a los pacientes, descongestionando así el Hospital Universitario de Guanare. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globo Visión. Avanzamos con informaciones. En el Estado de La Guaira, la Misión Venezuela Bella ha intervenido más de mil templos cristianos en el territorio nacional mediante el plan El Buen Pastor y otros 600 santuarios católicos con el programa Mi Iglesia, bien equipada. La presidenta de la misión, Jaqueline Faría, presidió el acto de entrega de insumos a 24 centros de oración guaireños, desde donde recordó que este plan inició en el año 2019 para brindar protección social a las iglesias cristianas, evangélicas y católicas. Todo lo necesario para mejorar ese templo de oración, ese centro donde acude la feligresía, donde acuden los pastores evangélicos y llaman a su rebaño para orar. Ya 1.421 iglesias evangélicas han sido dotadas, rehabilitadas, y ya comienza un plan en paralelo que ha ideado nuestro presidente, que se llama Mi Iglesia, bien equipada. Este es un plan de rehabilitación y embellecimiento, y al lado viene Mi Iglesia, bien equipada, que es cornetas, iluminación y mejoras, sillas para el espacio, es la utilidad del espacio. Bueno, es un acompañamiento que quiere hacer nuestro presidente para las iglesias. Conquive pinturas, herramientas de trabajo, puertas, luminarias, para poder embellecer estos espacios que no sirven, sino para el fortalecimiento de la espiritualidad, para promover los valores del cristianismo, que fundamentalmente se resumen en el amor al prójimo, como a nosotros mismos, y al amar a Dios sobre todas las cosas. A su vez, la presidenta de la Misión Venezuela, Bella Jaqueline Faría, detalló que tras la entrega de la Iglesia Católica San Francisco de Asís en la parroquia Naigüatá, suman 608 santuarios católicos rehabilitados en todo el territorio nacional, desde el litoral central Angélica Mejías, Globovisión. Por su parte, en el municipio Pedro Sarasa, del estado Huarico, se entregaron los trabajos de rehabilitación de la Unidad Educativa Nacional Bonifacio Gómez. La entrega de este centro educativo forma parte de un plan de recuperación que ejecuta la gobernación de este estado, donde ya se han logrado mejorar 77 infraestructuras en los 15 municipios. Hemos venido con buenas nuevas a este importante municipio, especialmente en la entrega oficial de los trabajos de la rehabilitación de la Unidad Educativa Bonifacio Gómez, que una vez más en el área educativa hemos venido nosotros cumpliéndolo al estado, así como estamos haciendo otras obras, de las Bricómiles. Las mejoras realizadas abarcaron desde la estructura hasta la dotación de diversas áreas para optimizar el proceso formativo de más de 400 estudiantes. Se llevaron a cabo trabajos de electricidad desde la construcción de la acometida eléctrica para recuperar todo lo que tenía que ver con los puntos de iluminación, toma corriente, interruptores. Trabajos de pintura tanto interior como exterior, el vaciado en pisos de más de 10 salones de clase, de igual forma en un área de usos múltiples, ahí se hizo un trabajo de pulitura, los trabajos de adecuación del espacio de la cocina y gracias a FEDES se logró la dotación. En estas instalaciones también se desarrolló la 36ª edición del Encuentro Folclórico Infantil Quita Pesares 2023, donde participaron 320 niños y niñas de diferentes delegaciones municipales.